Se pondrá en juego en cuanto al colegiado el chileno Rubén Selman, así lo indique. Rueda ya el balón en posesión para el Atlético Junior, el conjunto colombiano que forma en este caso con Carlos Pérez en la portería, con Jaiber Palacio. Un poco flojo y desviado por parte de Rodrigo Palacio, aunque sin duda el haber llegado ya a estos octavos de la Copa Libertadores y enfrentarse quizás con Boca, vamos a ver cómo lo puede plantear. Tiene quizás la capacidad de dar bases profundos para buscar a los dos puntas. Estaba recriminándole a Omar Pérez, suelo. Muy trabado, hay muchísimas faltas, muchas infracciones. Este es Omar Pérez, busca esa apertura larga hacia la banda derecha, por donde Emerson Acuña o Arzuaga pueden buscar el balón, es Arzuaga el que buscaba el pase atrás, ojo al remate, ahora gol, ha llegado el empate. Gol para Omar Pérez, llega el empate a uno y si hablábamos de si podía reaccionar o no el equipo local. Y cuando parecía que el tempranero gol de Boca podía complicarle un poco las opciones ahora al Atlético Junior, este empate lo que hace es que el partido empiece de nuevo. Sí, empieza de nuevo. No es un mal resultado para Boca, pero los dos equipos Raúl están pasando por tantos problemas defensivos últimamente, que no es de extrañar que a los 11 minutos de partido ya hayamos visto un par de goles. Pues ahí está la réplica por parte del Atlético Junior, Arzuaga, con cierta fortuna, ya que Abondancieni no pudo llegar a por ese balón después de que tocase en uno para su equipo, el Atlético Junior. Se lleva seis goles Arzuaga, magnífica marca. Omar Pérez había accedido para Heider Palacio, este tenía que buscar atrás, de nuevo la incursión de Emerson Acuña, ahora es Boca quien intentaba buscar el contragolpe, aunque lo va a frenar nuevamente Omar Pérez, que se hace cargo de ese balón, el envío en profundidad para Arzuaga, mucho más rápida la defensa, de Boca con el despeje de Gerardo Bedoya, vamos a ver de nuevo Omar Pérez. La Juventus, se puede decir que el título está decidido, Omar Pérez. La última se remonta a 2001 y precisamente cayó en 16 avos, ante Boca Juniors, que ganó en este mismo estadio por dos goles a tres. Vamos a ver esa nueva incursión de Arzuaga, el centro, el remate fuera. Junior, buscando esa apertura sobre Omar Pérez, que puede buscar el disparo lejano y el balón se pierde fuera. Por completo, a una defensa de Boca que parece absolutamente noqueada. Virtud de Boca en los últimos años ha sido el equilibrio, la seguridad defensiva, algo que parece haber perdido de manera casi definitiva. Está muy lejos de sus opciones. Ojo que hay un Boca-River el domingo, y eso son palabras mayores, aunque el título ya no esté en juego para el conjunto de Arzuaga. De efectuar el lanzamiento, ya va el golpeo con la pierna derecha, el primer saque de esquina. Y a eso es a lo único a lo que puede agarrarse ahora mismo el conjunto de Benítez, que no tiene golvente, muchas virtudes a la hora de equilibrar el partido, era un grupo también con mucha... Parte de Carlos Pérez, y posteriormente de la defensa del Atlético Junior, que tiene la posibilidad de contragolpe. Omar Pérez ha dejado demasiado atrás ese balón. Buscaba también la pared ahora con Omar Pérez, la devolución ha sido la más acertada, aunque el propio Omar Pérez intentaba la recuperación, metió la pierna racero. Lynn Henry ha dejado para Omar Pérez. Omar Pérez que busca nuevamente la apertura hacia la banda de Izquico, ha despejado Ever Palacio. Y ojo que la salida de nuevo del Atlético Junior, al contragolpe puede ser muy peligrosa. Rodrigo Palacio que hizo un enorme desgaste en los primeros 15-20 minutos. Sí, ya ha ido a refrescarse. Sí, para un posible remate de algún compañero, como ya vimos con anterioridad, para intentar sorprender a Bondancieri. Centro, al área, lo había peinado atrás, Gugelvin Pietro no pudo llegar Diego Caña. Y la opción es nuevamente para el Atlético Junior, de Merson Acuña. Es que el Atlético Junior, en cuanto recupera el balón, siempre pasa la pelota por Omar Pérez. Sí, lo están buscando de manera permanente. Boca con el calor que hace, además no se decide en ningún momento a presionar al mediocampo colombiano. Le da muchísima vida si esto termina así. Con un 1-0 en la bombonera, Boca estaría clasificado. Pero todavía queda mucho partido y Boca sigue aquí en Barranquilla jugando bastante mal. El Ingenier, que quiere evitar que se vuelva. Un disparo similar de Vargas. Tengo carencias porque están intentando agarrar a ese recurso. Cuidado otra vez Pérez. Ojo porque la pelota ha llegado ahora para Emerson Acuña. Y el tercero. Ha llegado el tercero para el Atlético Junior. En el marcador. Junior es un equipo que suele abusar mucho más de la posesión de la pelota. Y sobre todo cuando juega como local, trata de imprimir un ritmo muy alto de juego. Hoy no le ha hecho falta porque abrió el marcador muy pronto. Ahora mismo estamos a cinco minutos para el final de la primera parte. Y tiene una comodísima ventaja en el marcador. Se puede dedicar a especular y a tirar contragolpes como este. Como en el que Omar Ataque vuelve a recuperar la Aider del Palacio. Ha buscado a Omar Pérez. Y ojo que de nuevo el contragolpe puede llevar peligro sobre la portería de Bondancieri. Omar Pérez. Lo había dejado en corto para Arzuaga. La elaboración de Boca es absolutamente previsible. Si no le imprime una mayor velocidad a la pelota. Va a ser complicado que pueda sorprender en algún momento a Junior. Si no es en una jugada a balón parado. Tal y como llegó el gol de Schiavi. Ayer decía el preparador... Omar Pérez. El equipo de Miguel López. Buscando como siempre a Omar Pérez. Aunque ha dejado pasar ese balón sobre Link Henry. Omar Pérez. Un futbolista con tanto panorama como Omar Pérez. Ese balón largo al que ha tenido así de ir a Bondancieri. La gente por delante de la línea de la pelota facilitando el trabajo defensivo. En el centro del que recordemos debuta hoy en Copa Libertador. La defensa del Atlético Junior quizás no esté funcionando del todo bien. Que ahora sí reaccionó con ese despeje con la cabeza de nuevo Omar Pérez. Que está prácticamente presente en todas las áreas del juego del equipo colombiano. Ahora buscaba la apertura hacia la banda izquierda. De nuevo Arzuaga ha dejado atrás para Omar Pérez. Heider Palacio. Normalmente Omar Pérez. Oja, entrada durísima. Vamos a ver. Eso es cartulina amarilla como poco para Fabián Vargas. Pero tendría que tener cuidado porque le puede costar un ser desgustoso. No solo a él sino a su equipo. Ojo, el remate ahora. Golpeo con la pierna derecha. Atrapaba, bueno. Un luchaje por Boca Juniors. Omar Pérez. Está formado en la cantera del santo. Vamos a esa presión. Ojo, la entrada de nuevo durísima sobre Omar Pérez. Bueno, cartulina amarilla. Sí, ya están buscando siempre a él además. Está todavía en su propio terreno del juego. Y esa es la entrada. No saben cómo frenar. Tienen que frenar. En este caso el equipo colombiano. Ojo ahí a Omar Pérez. Aguantando el balón. Y nueva. Es su pase profunda. Su pase profundo. Desde la posición de medio centro. Algo que también caracterizó a Guardiola. Si no en el origen de su carrera. Si en la recta final de la misma. En sus mejores días. Pues vamos a ver si tiene todavía minutos. Aunque yo creo que con esta dos. Recuerden el 3 a 1. Fue el resultado con el que se llegó al descanso. Y ha llegado en esta segunda mitad. A los 14 minutos de juego. La réplica de Boca Juniors. Rubén Selman. Y se encarga del lanzamiento Omar Pérez. Balón colgado a la área. Jorge Benítez a su disposición. Lo ha intentado. Ha intentado fichar en las últimas semanas. Algún jugador. Con Boca era una urgencia tremenda. Reforzar esa banda izquierda. Juniors de Barranquilla. Desde que llegara. Hace poco más de un mes. El Barcelona de Guayaquil. Tendro brasileño. Ahora en acuña el remate. No ha sabido rematarlo. Junior. Un poco las riendas ahora en ese eje de la creación. Del juego. Miento de la falta. Dañaba ese balón colgado. El palacio que se había sumado para el posible. Colgado. Se precipitó en el pase sobre. Que reciba Omar Pérez el balón. Sí. Pues que no pueda progresar. Y que en este caso se pueda haber intimidado. Ojo a Teixeira. Es una mezcla por algunos problemas con el técnico. Con Jorge Benítez. O Omar Pérez. Que vuelve a recuperar ese balón. Ya quizás en este tramo final. Dado donde desgasta también los jugadores del Atlético Junior. Lo que quieren es que acabe así el partido. Omar Pérez. Busca en largo ahora. Ahora mismo la eliminatoria. Estaría decantada en favor del conjunto. Mal negocio porque llegó el segundo tanto de Boca. Vuelve a meter al conjunto argentino de nuevo en el partido y en la eliminatoria. A partir de ahí fue mejor. De hecho ya no tiene tantas ideas en ataque. Como mostró en los primeros 45 minutos. Ricardo Aparicio sobre Omar Pérez.